¿Qué es el Centro Asesor para Mujeres Arguitan de Baracaldo? Desde Centro Asesor para Mujeres Arguitan de Baracaldo venimos a hacer un balance de lo que han supuesto estas 14 semanas de confinamiento y con respecto al número de atenciones que hemos recibido en el centro en este tiempo. Vamos a dar varios datos importantes. Por un lado es que se han incrementado en un 50% el número de consultas que hemos recibido en el centro en este tiempo y un dato también que nos preocupa mucho y es que una parte muy importante de estas consultas, concretamente de las 112 recibidas 47, han sido de mujeres que denunciaban estar sufriendo situaciones de violencia machista. Y esto supone un incremento de más de un 290% con respecto a este tipo de denuncias en el mismo periodo del año anterior. Además de las consultas relacionadas con violencia machista, hemos recibido también consultas importantes con las situaciones de precariedad, de pobreza y a nivel laboral y económico que estaban sufriendo las mujeres y no podemos olvidar también la situación denunciada por parte de las mujeres sin hogar que en plena pandemia el Ayuntamiento de Baracaldo decidió cerrar el recurso que estaba previsto para ellas en el piso de acogidas donde estaban ellas habitando, viviendo y se las trasladó a un albergue compartido con hombres. Y con todo esto lo que ha supuesto para las mujeres en plena situación de pandemia de riesgo, no solamente para su salud sino también para su integridad física y personal. Esto viene una vez más a poner sobre la mesa algo que desde el centro venimos muchos años denunciando y es la falta de recursos a nivel institucional, a nivel público, suficientes, eficaces, ágiles, estables y que atiendan todas las necesidades que plantean las mujeres desde una perspectiva integral y desde una perspectiva feminista. Esta crisis de la pandemia del COVID-19 solamente ha puesto sobre la mesa, ha venido a evidenciar, a visibilizar y a poner más claro algo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo y a profundizarlo aún más.